Muy buenas a todos, bienvenidos a más al canal. Finalmente no pudo ser, las opciones Champions se fuman para el Real Betis Balompié después de ese empate del Sevilla en el Wanda Metropolitano y además los de Pellegrini deberán ir al Bernabéu con la obligación de certificar esa quinta plaza. Si la Real le gana al Atlético, necesitarán los de Pellegrini sumar un puntito. En caso de que la Real pierda o empate, por supuesto, certificará esa quinta plaza. En cualquier caso, más allá de la clasificación, estamos aquí para analizar lo que ha sido un muy buen partido del Betis a nivel ofensivo y también un partido espectacular de Ruiz Silva. Analizaremos los tramos de dominio para cada equipo, actuaciones individuales y en general analizaremos lo que ha sido esta última victoria ya del Betis en casa durante esta temporada 2021-2022. ¡Comenzamos! Entrando con ambos, 11 partidos al Betis con Ruiz Silva en portería, defensa de 4 para Bellerín, Pechela, Edgar y Alex Moreno por delante, Guido junto a William Carvallo, costados para Canales, Juanmi Jiménez y Nabil Fekir por detrás del Panda. Por su parte, el Granada de Caranca con Maximiano en portería, defensa de 4 para Víctor Díaz, junto a Domingos Duarte la pareja de centrales, laterales, Kini, Santiago, Arias. Por delante, Gonalons, Luis Milla y Collado, costados para Luis Suárez, Antonio Puertas y arriba Jorge Molina. El Betis entraba muy bien al partido, saliendo muy bien desde atrás, manteniendo la posesión, dominando, siendo superior e imponiendo su fútbol, con Canales y con Fekir entre líneas, viniendo a recibir, organizando al equipo, con William Carvallo rompiendo en conducción, también sobre todo encontrando a Alex proyectándose, atacando la profundidad en el costado izquierdo y muy importantes, tanto Juanmi como Borgilesias a la hora de venir a recibir en los apoyos, a la hora de atacar la profundidad para que el equipo pudiera estirarse, ganando duelos, manteniendo la posesión, ambos aportando mucho a que el equipo pudiera salir desde atrás y pudiera después tener opciones de cara a portería una vez plantado en campo rival. Tiene una ocasión muy clara Juanmi en una transición que acaba fallando porque creo que no termina de decidir bien y se hace un lío él solo, continúa generando muy buenas ocasiones y de hecho en el minuto 14 llega ese 1-0 después de una barbaridad de Canales y Juanmi que define con la sangre fría que muchas veces le caracteriza. A partir de ahí el Betis continúa siendo superior y continúa creciendo, como decía, teniendo la pelota, encontrando a Fekir y a Canales, Alex Moreno muy, muy, muy incisivo, intentando atacar la profundidad y constantemente siendo profundo por ese costado izquierdo y un Betis francamente superior desplegando un fútbol ofensivo muy vistoso y acercándose a ese 2-0. Aún así, con el paso de los minutos, pierde un poquito la finura en tres cuartos, ya los ataques no le salen con tanta limpieza, comienza a perder balones y allá por el minuto 40 el Granada empieza a sentirse bastante más cómodo. Comienza a transitar, el Betis comienza a romperse, se ve obligado a estar en muchos tramos defendiendo demasiado cerca de Ruiz Silva y el Granada muy cómodo, teniendo el balón, plantado en campo rival y de hecho tiene unas ocasiones muy claras. Ese centro de Kini, otro cabezazo de Molina, un córner y quien aparece en este momento para que el Betis pudiera seguir con esa ventaja en el marcador. El propio Ruiz Silva, que ha cuajado, no sé si el mejor partido de la temporada, pero quizá esté en el top, porque ha aparecido en los momentos en los que el Betis no ha dominado, en los que le ha costado, en los que se ha visto obligado a defender mucho más cerca de su portería, para permitir al equipo poder mantener esa ventaja en el marcador. Como decía, el Granada comienza a dominar, se acerca mucho al empate, pero se encuentra con un genial Ruiz Silva en esas tres acciones que permite al Betis irse al descanso con esa victoria en el marcador. Como decía, un muy buen Betis prácticamente durante toda la primera parte, pero en los últimos 10-15 minutos es el Granada quien empieza a transitar, quien empieza a encontrar los espacios, quien genera ocasiones de gol, pero como decía, se encuentra con el guardameta luso, que ha estado excelso. La segunda parte es prácticamente opuesta a esta primera, ¿no? En este primer asalto, ocasiones para ambos, quizá más ida y vuelta, un fútbol más atractivo, más vistoso para el espectador, y en la segunda un fútbol bastante más aburrido, un ritmo mucho más bajo, y al final cae pasando muy poquitas cosas en el partido. El Betis creo que dominando sin problemas, teniendo la pelota, manteniendo la posesión para evitar que el Granada pudiese sentirse cómodo, pero tampoco generando muchas ocasiones como en esa primera mitad. Sí que sobre todo en el segundo asalto ha conseguido generar ocasiones y acercarse al 2-0 mediante las transiciones al contragolpe, con Fekir, con Canales, con Juanmi, con Borja, también con sobre todo Villarín en ese costado derecho proyectándose, intentando que el equipo contragolpeara, y además, en esas contras, decidiendo realmente bien. Fekir parándose y optando por la mejor opción, Sergio Canales rompiendo en conducción, en fin, decide muy bien en esos contragolpes, y además está sólido atrás para robar y montar la transición, pero de cara a puerta no termina de estar fino. En esos dos contragolpes no define bien, después Edgar en un córner tampoco, de cara a puerta no consigue ese puntito de finura. Llega el minuto 75, el momento de la pausa de hidratación, y aquí yo creo que se nota mucho el bajón de ese momento. No creo que el Betis estaba siendo superior, que no estaba teniendo prácticamente ningún problema para conservar la ventaja, pero a partir del Gai, el Granada se revela y comienza a tener la pelota, comienza a ganar duelos, a plantarse en campo rival, a proyectar a los laterales, a encontrar a Luis Suárez arriba, y ahí el Betis sufre mucho. ¿Con quién se vuelve a encontrar el Granada, ahora que en este momento sí estaba dominando y estaba siendo muy superior? De nuevo, primero con un Ruiz Silva espectacular, y después con el hombro de Germán Petzela, en esa acción que tenéis que ver, creo que es indescriptible, porque evita en ese minuto, en el minuto 80, el empate a uno. Ahí el Granada, como decía, bastante superior, bastante cómodo en el partido, genera esa acción clarísima de gol, en la que aparece primero Ruiz Silva, y después el central argentino, y justo cuando parecía que el Granada se acercaba a la victoria, cuando estaba más cómodo en el partido, cuando estaba muchísimo más cerca del empate, llega una maravilla, una obra de arte de Rodrigo Sánchez, con ese balón al espacio, para que Juanmi en el 82 certificara la victoria del Betis. Ha sido un partido con tramos para ambos, con opciones para los dos equipos. Creo que el Betis, eso sí, ha dominado durante más minutos. Pero claro, cuando el Granada ha estado dominando, el Betis, que defensivamente quizá no ha estado tan fuerte como otros días, se ha terminado encontrando con un Ruiz Silva que ha estado espectacular, ha tenido tres o cuatro acciones de altísimo nivel, y le ha mostrado al equipo una seguridad que es completamente imprescindible. Este tipo de partidos en los que en algunos momentos tienes que defender más cerca de tu portería, y en los que estás demasiado lejos de la contraria. Ahí ha aparecido el guardameta portugués, y creo que ha sido una de las principales razones para que el Betis se lleve la victoria hoy. Tásticamente, tampoco ha sido el partido del año. El Betis en su línea, con William Carballo y Canales sobre todo viniendo a la base, Guido en algunos momentos yendo al costado derecho para organizar al equipo, y que Bellerín coges un poquito más de altura y se aproximara a la posición de extremo. El Granada presionando bien en algunos tramos, pero después el Betis conseguía imponer su calidad individual, como hemos dicho antes, de Canales, de Fekir, del Panda, de Juanmi, para conseguir transitar y plantarse en campo rival, superando la presión del rival. Y ha sido un partido de tramos, de momentos, en los que cuando el Betis ha estado bien, ha generado ocasiones, y ha conseguido marcar esos dos goles, y cuando el Granada ha conseguido imponer, se ha tenido sus momentos durante el enfrentamiento, como hemos dicho, se ha encontrado con un excepcional Ruiz Silva, y se ha topado con ese marcador a cero, que igual, por ocasiones generadas, y por la claridad de esas ocasiones, debería haber anotado algún gol, pero es lo que tiene el fútbol. Uno ya te encuentra con un portero impresionante, otro ya te regala una acción en defensa rival, en fin, hoy el Betis atrás, quizá defensivamente, ya lo hemos dicho, no ha estado también, pero estaba Ruiz Silva, que ha estado brutal, y en era contraria, más allá de que ha generado bastantes ocasiones, ha tenido la clarividencia, el acierto, la puntería, la afinidad, para encontrar esas dos acciones, que pudieron los verdiblancos transformar el gol, y encontrarse con una victoria muy importante, sobre todo en caso de que el Sevilla perdiera, no fue así, pero no obstante, tiene la posibilidad, y tampoco necesita una combinación demasiado loca, en la última jornada, de certificar esa quinta plaza, lo cual era el objetivo principal, el objetivo primordial, de esta temporada, como hemos dicho al principio, necesita el Betis, que la Real o pierda o empate, y en caso de que la Real gane, los de Berlegrini necesitarán sumar un puntito, en esa visita al Bernabéu, que por supuesto, también estaremos aquí para analizar. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.